Tengo tanto tiempo sin verte, tiempo sin ti Tiempo sin ti, que no pude olvidarme de ti Están caras las ganas, ganas amargas de volver a estar junto a ti Tengo que dejarte, aunque no pueda olvidarte Sé que ya no me quieres ver contigo, no te quieres ver conmigo Tú no sientes este frío, no Sé que ya no me quieres, pero pido, no me eches al olvido No merezco ese castigo, no Te puedes alejar sin regresar a mí Pero dejarte de amar, no lo logrará, estoy con tu corazón Y si ya no te quieres ver conmigo, no me quieres ver contigo Tú no me eches al olvido, no Wow It's that new kid Don't dance Déjala llorar ¡Suscríbete! Tengo que dejarte, sin poder dejar de amarte Sé que ya no me quieres ver contigo No te quieres ver conmigo Tú no sientes este frío, no Sé que ya no me quieres, pero pido No me eches al olvido No merezco ese castigo Te puedes alejar sin regresar a mí Pero dejarte de amar no lo logrará De este tonto corazón Sé que ya no me quieres ver contigo No te quieres ver conmigo Tú no sientes este frío, no Sé que ya no me quieres, pero pido No me eches al olvido 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 Gracias.